La líder de Podemos de Andalucía, Teresa Rodríguez justamente, en la que en el pleno de investidura de Andalucía se dirigió a Santiago Abascal como el pistolero de Bilbao. Y esta tía poniéndose farruco, insultando a los que han estado perseguidos por la ETA llamándole pistoleros, parecía que hablaba el EGIN, mejor dicho, Otegui, Otegui habría hecho un discurso más moderado. Está, están fuera de control. Otra ocurrencia de los seguidores del pistolero de Bilbao. El pistolero de Bilbao. El pistolero de Bilbao. Y donde Esperanza Aguirre, del PP, colocó al niño de las pistolas. Y una persona que cobrara 83.000 euros al año, lo que cobraba el niño de las pistolas que está en la bancada. ¡Suscríbete! 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 Ahora hay que pedir la cinta y denunciar a toda esta gente. Eso es denunciable todo. No pasa nada. Bueno, moriremos cuando toque, cuando Dios quiera. Y aquí seguiremos subiendo cada dos por tres para que os jodáis un poco. Otra ocurrencia de los seguidores del pistolero de Bilbao. Esta tía, hablar de la historia de Bilbao, un tío que ha vivido con escolta desde los 18 años, hace falta ser, primero, una mala persona. Segundo, una socia de la ETA. Y tercero, ir más allá de la ETA, porque la ETA ahora lo que quiere es conseguir el poder sin tener que pegar tiros. Ahí los pistoleros son sus amigos, los de la ricotaverna. Los socios del gobierno de Falconetti y de Pablo Iglesias. Porque conviene recordar que padecemos un gobierno legal, pero clamorosamente ilegítimo, hecho a espaldas de los ciudadanos, que no ha votado nadie, y que componen la ETA, los separatistas catalanes, los comunistas de Podemos y los golfos del PSOE de Falconetti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!